¡Suscríbete! A la red social Doxly podéis compartir esas magníficas instantáneas con vuestros amigos. Y además, desde hace unas semanas, también las podéis compartir con Twitter, ya que ambas redes trabajan de manera conjunta. Si os gustan los perros y los animales, se os va a caer la baba con esta nueva red social. Y además, para decir que te gusta la foto, han sacado una aplicación que tiene forma de hueso. ¿No os ha encantado? En estos tiempos de incertidumbre en las redes sociales y en Internet, Twenty ha pensado en nosotros. Sí. A finales del año pasado, se acaba un nuevo servicio llamado Twenty on Demand, gracias al cual podemos alquilar o incluso ver de forma gratuita películas. Además, cuentan con más de 40 acuerdos para que tengas la mejor variedad de películas y además para que te lo pases en grande. El canal de vídeo de Twenty ostenta 7 millones de reproducciones diarias. ¡No da barbaridad, ¿verdad? Nosotros, como queremos saber más sobre este servicio, hemos localizado al director de comunicación de Twenty, Cristóbal Fernández. Cristóbal, muy buenas. Con este nuevo servicio de Twenty, ver películas a través de vuestra red social es posible. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es un servicio en desarrollo, en fase beta, que se lanzó en el pasado mes de noviembre. Se integra dentro de nuestro canal de vídeo. La plataforma de vídeo de Twenty es una de las grandes diferencias con respecto a otras redes sociales. Tenemos una plataforma propia, con un reproductor propio en la red social, que permite visualizar contenidos audiovisuales. De hecho, hemos hecho estrenos de videoclips, tenemos también series y dentro de las novedades, en esta fase beta de desarrollo, pues incorporamos la posibilidad de alquilar películas en nuestro servicio de vídeo o demanda. Cristóbal, ¿qué diferencias nos ofrece Twenty respecto al resto de redes sociales? Bueno, pues hay algunas características que nos diferencian sustancialmente de otras redes sociales. Tal vez la privacidad, la seguridad. Somos una red cerrada, muy privada, muy confiable. Y la seguridad, la protección de los datos, pues es una de nuestras señas de identidad, frente a otras redes sociales que son totalmente abiertas o muy abiertas. Igualmente, creo que también es importante la diferencia que existe en cuanto al engagement. En Twenty el usuario pasa una media de tiempo superior, el doble o el triple, que en otras redes sociales, precisamente por las utilidades que tenemos. Y por último, Cristóbal, ¿qué proyectos de futuro tenéis con Twenty? En 2011 hemos trabajado en el desarrollo de un servicio adicional. Creo que somos la primera red social que está ofreciendo un servicio de telefonía. En este sentido, incluso nos atrevemos a decir que somos la primera red social que habla. Teníamos todo lo que no tienen los operadores, el componente social, la posibilidad de compartir vídeos, etc. Y tal vez nos faltaba ese componente de voz. Entonces, estamos apostando por lo que es el futuro de la comunicación, por los datos, y nuestras tarifas son muy competitivas. Tenemos una oferta en este momento, un paquete de llamadas de voz a tres céntimos y un paquete de datos de un giga a seis euros. Y pasamos de la red social que más éxito tiene entre los jóvenes españoles a la red social que más les gusta a los más mayores. Hablamos de Facebook. Sí, y es que esta red social podría ser el tercer país más habitado del mundo, por detrás de la India y también después de China. Y hablando de China, precisamente, dicen los estudios que Facebook podría superar en habitantes a este país en tan solo cuatro años. Nosotros hemos querido saber cuáles son las tendencias de Facebook y por eso, en el ranking de esta semana, hablamos de las cinco cosas más comentadas. En el número cinco de este ranking está Rihanna. La de Barbados ya se puede dar por satisfecha. Y es que debe sentar muy bien eso de gustar a más de 51 millones de personas. Desde que el año pasado arrebatara el puesto a Lady Gaga, Rihanna se ha convertido en la mujer más seguida de esta red social. A nosotros nos sobran los motivos. Y el número cuatro es para YouTube. ¿A quién puede no gustarle esta plataforma de vídeos? Y es que, ¿acaso existe alguien que no se haya tirado el día entero viendo vídeo tras vídeo y riéndose? Pues si es tu caso, no te preocupes, porque no eres el único. Más de 52 millones de personas lo confirman en Facebook. Y pensad los que aún no le habrán dado al botón. En la posición número tres está el rapero Eminem. En este punto creemos que la cercanía de Eminem y el puesto número cinco de Rihanna solo puede confirmar que su tema Love The Way You Lie lo único que hizo fue elevarles a la fama. Por algo es también uno de los vídeos más vistos de YouTube. ¿Y vosotros qué pensáis? Y la medalla de plata es para Texas Hold'em Poker. Nos gusta ver vídeos de YouTube, nos encanta la música y nos fascinan los cantantes. Pero si hay una cosa que nos requetechifla es jugar. 57 millones de personas se declaran acérrimos seguidores del póker. Lógico, por algo existe en Las Vegas y no solo para casarse vestido de Elvis. Pero ¿cuál será la página más seguida de Facebook? En el número uno está Facebook. Sí, para concluir, como veis, se barre para casa. Nos hace mucha gracia poder afirmar que lo más popular de Facebook sea el propio Facebook. Y por otra parte, nos parece totalmente razonable. Ninguno de los anteriores me gusta sería posible sin la plataforma de Mark Zuckerberg y sin que existan millones de usuarios hábitos que lo utilicen. Ante todo, nos gustan las redes sociales. De eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y si a vosotros también os gusta nuestro programa Linkom, hacedos amigos ya de nuestra página de Facebook, facebook.com barra linkomtv. También os podéis seguir en Twitter, arroba linkomtv y a través de la página oficial de Twenty. Nosotros volvemos la semana que viene, aquí, en Linkom. ¡Suscríbete al canal!